Música Al pensar en el dueño de mis amores Siento yo unos mareos encantadores Bendito sea aquel pícaro nazo y mi mareo A mi novio yo le quiero porque roba corazón Con su gracia y su sabero, sabero, sabero Porque roba corazones Con su gracia y su sabero A mi novio yo le quiero porque roba corazones Con su gracia y su sabero, sabero, sabero Él me tiene muy afara porque hay muchas que le quieren Y se quedan con las ganas, las ganas, las ganas Porque hay muchas que le quieren y se quedan con las ganas Él me tiene muy afara porque hay muchas que le quieren y se quedan con las gana, las gana, las gana, y se quedan con las gana, caprichoso yo no sé, me quiero solamente, solamente para mí, solamente para mí, que quitarme su amor, es una vez que quitarme las olfitas, las olfitas, las olfitas, las olfitas, las olfitas. Y las olfitas son las flujas. Yo me muero de caza cuando él me mira Y me vuelvo a jalear cuando suspira Si me echa gloria Siento el corazoncita morir de amores Porque tiene unos ojillos que me miran entornado Muy gachones y muy pillo, muy pillo, muy pillo Que me miran entornado Muy gachones y muy pillo Porque tiene unos ojillos que me miran entornado Muy gachones y muy pillo, muy pillo, muy pillo Y me dicen, ay, lucero, que por esa perserita me derrito y yo me muero, me muero, me muero. Que por esa perserita me derrito y yo me muero. Y me dicen, ay, lucero, que por esa perserita me derrito y yo me muero, me muero, me muero. Me derrito y yo me muero. Caprichazo de una fe, la quiero solamente, solamente por mí Solamente por mí Que quitarme en su amor, esta vez fue que quitarme en su genio Y solo fue, y la sorpresa de la flor Y la sorpresa de la flor Y solo fue, y la sorpresa de la flor Gracias por ver el video